El partido, por supuesto, el goleador Roberto, ese gol que les da medio boleto, podríamos decir, a la siguiente instancia. Sí, la verdad que sí, contento por el gol, pero más que nada por el triunfo, porque necesitamos sacar un resultado positivo acá para, bueno, preparar de la mejor manera y, bueno, cerrar de visitante de la mejor manera también. Mucha potencia en ese disparo, en ese penal. ¿Ya estabas seguro dónde lo ibas a lanzar? Y la verdad que en el momento tenía pensado abrir el pie, pero bueno, vi que se tiró muy rápido Harold y lo cambié a último momento. ¿Qué esperar? ¿Cómo verá Genesis para la vuelta, que no va a ser difícil esos siguientes 90 minutos que faltan, Roberto, en el ancho? Sí, sabemos que Potro es un equipo muy difícil y más de local, así que vamos a preparar de la mejor manera. Nosotros sabemos lo que podemos dar y seguro que podemos sacar un resultado positivo de visitante frente a Potro. Cinco goles en lo que va del torneo y respondiendo en la instancia donde más te necesita el equipo, ¿te da confianza esto? Sí, la verdad que sí, como delantero uno siempre necesita de los goles y cuando se da el resultado, mucho más positivo todavía, así que muy contento por eso. Bueno, ya va a estar Reinaldo Tilwald de regreso, siempre impone un técnico en el área para dar indicaciones. Vos has tenido mucha experiencia en equipos anteriores, es importante, ¿no? Sí, es importante, siempre, siempre el que comanda este barco es él y así que es importante que esté con nosotros, así que va a ser una pieza importante también para el juego de vuelta. Tenés experiencia, te lo repito. ¿Cómo manejar en esta instancia con tus compañeros el exceso de confianza por el triunfo logrado hoy y que resta todavía minutos para cerrar esta llave? No, con calma, con calma, como decíamos ahí cuando íbamos una cero, para nosotros es cero a cero y bueno, el visitante también va a hacer lo mismo, va a ser cero a cero y seguramente que vamos a buscar el resultado positivo que nos dé la clasificación. Gracias, Roberto va con sus compañeros a Camerino y nosotros nos retiramos compañeros a la conferencia de prensa.